Pablo Ruz ha denunciado a la sesión plenaria del Senado la discriminación que sufre la provincia de Alicante por parte del Gobierno. Estas reivindicaciones las ha hecho durante una interpelación a la ministra Raquel Sánchez, a quien ha pedido explicaciones de las medidas que pretenden adoptar desde el Gobierno de Pedro Sánchez para atender las reivindicaciones. Señora ministra, esperamos y deseamos que el Partido Socialista, que el Gobierno local de la ciudad de Elche, presidido por un socialista, el señor González, asuma que reivindicar, que exigir, que pedir al Gobierno que tiene la potestad y que tiene en sus manos las decisiones que pueden solventar el futuro de los ilicitanos, van a ser escuchadas, atendidas y, lo más importante, materializadas. Muchísimas gracias. Sánchez ha querido responder a las acusaciones asegurando que, tras un reciente estudio, no son necesarias algunas de las reivindicaciones que, desde el PP, se están haciendo, como la duplicidad de la línea de cercanías. En cuanto a lo que se refiere a la duplicación de la línea actual de cercanías, se estudió recientemente, llegando a la conclusión de que, con los incrementos de demanda esperados a medio y largo plazo, hay capacidad suficiente para las circulaciones esperadas, por lo que no es necesario afrontar la duplicación del túnel en este momento. El presidente del Partido Popular de Elche ha querido recriminar que decisiones como la no cesión de la dama de Elche o el polémico desmantelamiento del trasvase Tajo Segura son meramente políticas y discriminan a la provincia.